Desde Asia hasta Europa, los trabajadores salieron a las calles a protestar el Día del Trabajo. Millones de personas en el mundo se manifiestan este primero de mayo en un contexto tenso en lugares como Estambul. Aquí la policía dispersó con gases lacrimógenos a los protestantes que intentaron desafiar la prohibición de manifestarse en la plaza Taksim. En Hong Kong, cientos de personas exigieron mejores condiciones laborales y mejores salarios. Empleadas domésticas pidieron el fin de lo que llamaron esclavitud y una regularización de su situación. Otros sectores también se manifestaron. En Rusia, el Día del Trabajo tuvo tintes patrióticos. En plena efervescencia nacionalista por la crisis de Ucrania, unas 100.000 personas se manifestaron por el primero de mayo en la Plaza Roja de Moscú. De esa manera recuperaron una tradición soviética desaparecida hace 23 años. Algunas pancartas expresaban el apoyo al presidente Vladimir Putin o celebraban la adhesión de Crimea a Rusia. En Europa, numerosas manifestaciones marcan tradicionalmente este primero de mayo. Las protestas se dieron en Francia, España, Grecia e Italia. El Día Internacional de los Trabajadores nació durante el movimiento para la reducción de la jornada laboral a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Empleo, salud y educación en lugar del Mundial de Fútbol. Unas 500 personas volvieron el martes a las calles de Sao Paulo. Como estudiante estoy aquí para protestar. Nuestro país no precisa un Mundial de Fútbol, sino estudio y una base para crecer. Los manifestantes pretendían llegar hasta el Estadio Arena Corinthians, donde se jugará el partido inicial de la Copa el 12 de junio, pero la policía les impidió el paso. La caminata terminó sin incidentes. Las movilizaciones de este año tienen menos convocatoria y fuerza que las grandes protestas callejeras de junio del año pasado en plena Copa Confederaciones. Mientras ellos aseguran que no habrá Copa, Brasil corre contrarreloj para cumplir los plazos y dar el puntapié inicial. El aeropuerto internacional de Hamad en Doha costó más de 15 mil millones de dólares y empleó a 50 mil trabajadores desde el inicio de la construcción en 2007. Tenía previsto comenzar a operar en abril del año pasado, pero la obra fue retrasada por no cumplir con nuevas regulaciones de seguridad. En un inicio el aeropuerto tendrá capacidad para recibir 30 millones de pasajeros por año, pero el objetivo es llegar a 50 millones en 2020. La visión de Qatar para 2030 es que vamos a estar a la cabeza. En términos de aeropuerto pienso que vamos a calificar como el número uno del mundo. El moderno terminal ocupa 60 hectáreas. Qatar ha realizado grandes inversiones de infraestructura para volverse una referencia antes de recibir la Copa del Mundo en 2022.